¡Suscríbete al canal! ¡Sabroso! Nunca podrás olvidarme Nunca podrás arrancarme Nunca podrás borrarme de tu mente Si es aprendida en mí Yo soy el amor de tu vida Aunque llegarlo tú pretendas Y si te buscas otro cariño Nunca podrás olvidar ¡Eso! 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 ¡Síganle! ¡Síganle! ¡El pollito oro chingado! Compartiendo escenario Con Fernando en su primer cumpleaños ¡Vamos ahí! Si en mí no podrás vivir Aunque intentes hacérselo con nadie El amor que yo te di Nunca nadie te lo podrá dar Yo soy el amor de tu vida Aunque llegarlo tú pretendas Y si te buscas otro cariño Nunca podrás olvidarte Jamás Jamás Olvidaremos los encuentros hermosos Que teníamos, amor Te quise, te amé Pero mira cómo me pagas Cómo me pagas Me traicionas Me pagas mal, grata mujer ¡Ay! ¡Sí! ¡Arriba! ¡Eso! 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 ¡Urrr! ¡Arriba Huaycal! ¡Síganle! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡Tenido Pleño! Fernando Berical Pacheco Ahora sí, cantamos Nunca podrás olvidarme Nunca podrás arrancarme Nunca podrás borrarme De tu mente Si aprendí Mirar en ti Yo soy el amor De tu vida Aunque negarlo Tú pretendas Que si te buscas otro cariño Nunca podrás olvidar ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Síganle! ¡Síganle! ¡Eso! Sigue mi, no podrás vivir, aunque intentes hacerlo con alguien El amor que yo te di, nunca nadie te lo podrá dar Yo soy el amor de tu vida, aunque negarlo tú pretendas Y si te buscas otro marido, nunca podrás olvidarte ¡Eso! 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 ¡Esa manito se ría, quiero ver! ¡Arriba! ¡Siga bien! ¡Uh! ¡Salud, salud, por acá! ¡Aquí está que sigue brillando, sigue replicándose! ¡Arriba! ¡Ahí, ahora! Perdona, mi amor Yo no sé lo que hice Estoy arrepentido por todo Si yo te amo Todos tenemos derechos a equivocar, mi amor ¡Arriba! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ibaldín! ¡Sabor! Perdóname si yo te hago llorar Si yo te hago sufrir Perdóname, te pido por favor ¿Por qué este corazón? Porque este corazón se enamoró de otro querer Soy honesto con él Soy honesto con ella, también contigo A ella yo la quiero, a ti ya te he olvidado Perdóname si yo te hago llorar, si yo te hago sufrir Perdóname te pido por favor Este corazón se enamoró de otro querer Soy honesto con ella también contigo A ella yo la quiero, a ti ya te he olvidado Soy honesto con ella también contigo A ella yo la quiero, a ti ya te he olvidado Perdóname por favor, por causarte tanto dolor Culpable yo no soy, culpable tu corazón Yo no soy culpable ¿Qué tipo enamoré? ¿Qué culpa tengo? Escuche ¿Qué dice el fiscal? ¿Culpable o no es culpable? La gente de Atapucro La gente de Huaycán Arriba Huaycán, ahí está, ahora todas las chicas bellas de Huaycán Todas las chicas también que están disfrutando esta noche ¡Sí! ¡Otro bolazo! ¡Oh, Rolando! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lindas son las melodías! ¡Sabor! ¡Claro que sí! No lloro porque te vas, sino porque todo lo que te llevas Tengo una pena en mi vida Siento un dolor aquí en mi alma Tengo una pena en mi vida Siento un dolor aquí en mi alma Prometí ya no volver a beber Por tu culpa más y más estoy bebiendo Prometí ya no volver a beber Por tu culpa más y más estoy tomando ¡Salud! Dos más, por favor, dos más Que por ti estoy sufriendo Dos más, por favor, dos más Que por ti estoy tomando Arriba la panita, mi gente, más alegre ¿Dónde está la gente más divertida? Quiero ver Arriba, 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 arriba Sentando, sentando, sentando Sentando, mi gente, sentando ¡Qué linda pelotías! ¡Saxocombia romántica! ¡Felic cumpleaños Ferrandito Pacheco! En su máxima impresión Cantando, holandito Vega, el pollito corochinano Tengo una pena en mi vida Siento un dolor aquí en mi alma Tengo una pena en mi vida Siento un dolor aquí en mi alma Prometí ya no volver a beber Por tu culpa Más y más estoy bebiendo Prometí ya no volver a beber Por tu culpa Más y más estoy tomando ¡Arriba! ¡Qué eso! ¡Qué eso! ¡Qué eso! ¿Por qué? ¿Por qué pices estar todavía, amor? ¡Se te quería! Dos más, por favor, dos más Que por ti estoy sufriendo Dos más, por favor, dos más Que por ti estoy tomando ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Paren las cantinas! ¡Cada, mamá! ¡Cada, mamá! ¡No, por tu nombre! ¡Otra vez! ¿Qué voy a hacer? ¡Qué voy a hacer! ¡Ahora va a dar la pena! Dos más, por favor, dos más Que por ti estoy sufriendo Dos más, por favor, dos más Dos más, por favor, dos más Que por ti estoy tomando ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Dónde están las chicas solteras? Estoy llorando Estoy llorando ¿Otra vez? De nuevo Ya no ponen las penas No ponen las penas ¡Arriba, amigo! ¡Eso! ¡Oh! Las solteras con las manos para arriba Solteras, solteros ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Que viva la soltería! ¿Sí o no? ¡Claro que sí! ¡Qué bonito! Se disfruta mejor Se vive mejor, señores ¡Claro que sí! Los aplausos para Ronaldinho Vega Y nuestro amigo Tremendo saxofonista Nuestro amigo Caramba